Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien Hoy les traigo el método para poder mover la cuenta FRP de Google Del Moto G55G El número de modelo es el XT2149-1 Este dispositivo cuenta con la versión de Android 12 Y cuenta con los últimos parches de seguridad para este modelo Para poder mover esta cuenta Primero que nada tenemos que estar ya conectados a una red Wi-Fi Y vamos a volver al internet principal Presionamos las dos teclas de volumen para habilitar los comandos de voz Dejamos presionadas ambas teclas de volumen al mismo tiempo Aquí damos en activar Nuevamente, dos teclas de volumen al mismo tiempo Hemos habilitado TOGVAT Vamos a hacer una L invertida Mientras la app está en uso Presionamos dos veces Usar comandos de voz Y vamos a decir asistente de Google Dos veces Asistente de Google Abre YouTube Ahora presionamos ambas teclas de volumen para deshabilitarlo Y poder desplazarnos con mayor facilidad Vamos al icono de la fotografía Damos en configuración Damos en acerca de condiciones del servicio Aceptamos células y condiciones No gracias Y aquí vamos a ir a la siguiente página La cual se llama GSMN FRP Vamos a la primera opción Primera opción al mente Aquí vamos a Settings Ajustes Vamos a Sistema Idiomas y Entradas Vamos a Idiomas Y vamos a seleccionar el último lenguaje Sería este Después el primero Lo cambiamos Lo subimos hacia arriba Volvemos hacia atrás Vamos a volver Hasta la página De GSMN FRP Vamos a Lock Pin Vamos a escribir Por ejemplo Del 1 al 4 1, 2, 3, 4 Nos va a marcar Nos va a sacar No será la primera ocasión Debemos Intentarlo varias veces Hasta que nos mande un error Nuevamente Volvemos hacia atrás Volvamos a Lock Pin Ya nos marcó el error Presionamos en el botón azul Azul nuevamente Vamos a volver hacia atrás Vamos a Settings Vamos aquí a este icono Para cambiar el lenguaje La primera opción Hemos cambiado el idioma español Y vamos a volver Hasta la interfaz principal Vamos a volver Volver Vamos en Comenzar Omitir Aceptamos términos y condiciones No copiar Y vamos a escribir la contraseña En este caso es del 1 al 4 Confirmamos la información Omitir 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 nuevamente Más, más, más Aceptamos términos y condiciones Más, más Aceptamos términos y condiciones Vamos a escribir otra vez el pin 1, 2, 3, 4 Omitir Aceptamos términos De Google De Google Esperamos unos breves segundos Para que de los últimos retoques Al sistema operativo Lo marcamos aquí Más, más Aceptar Siguiente Siguiente Y listo Ya nuestro equipo Se encuentra Totalmente libre De cuentas Ya por último Les recomiendo Realizar un Factory Reset Desde adentro Del sistema Para corregir Los errores causados Por el FRP Vamos a hacerlo Vamos a ir a ajustes Después a sistema Opciones de restablecimiento Borrar todos los valores De fábrica Borrar todo Ingresamos la contraseña De 1 al 4 Que ya hemos puesto Borrar todo Y listo Ya nuestro equipo Encenderá 50 Y totalmente libre Bien, si te gusta el video Se suscrito Y si te apena al canal Y se quiere más contenido En la caja de comentarios